¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga. Empezamos la cuarta temporada en este vídeo y ya estáis tardando en ponerme fichajes. En esta temporada vamos a jugar Liga, Copa y Champions, así que necesitaremos el mejor de los equipos. Dos jugadores con los cuales no contaremos serán Willy Caballero y Adrián, porque se van a retirar cuando termine esta temporada. Así que en la nueva, en la cuarta, ya no vamos a contar con ellos. Son jugadores que lo han dado todo por el Málaga y se van a retirar en él. La verdad que muy, muy contento por ello. ¿Esto qué es? Me ofrecen un contrato en el Real Madrid. Puesto de técnico en el Real Madrid. Me den idóneo para su proyecto. 67.000 euros por semana. Madre mía chicos, madre mía que oferta. Oferta mareante, oferta mareante. Pero bueno chicos, vamos a hacer fieles a nuestros... Empecé con el Málaga y vamos a continuar con el Málaga. ¿Por qué? Porque este proyecto es muy, muy emocionante y muy bonito. Empezamos en segunda y ahora que estamos en Champions no voy a dejar al Málaga tirado, ¿no? Por supuesto. Pero esta oferta me ha encantado porque demuestra que estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, avanzamos el tiempo chicos. Vamos a terminar esta temporada que ha sido inolvidable. Y vamos a hacer la nueva temporada. Vamos a hacer una temporada en la cual espero ya vuestro fichaje chicos. Yo no uso ojeadores porque tengo más de 21.000 ojeadores. Ya sabéis que siempre os considero mis ojeadores. Así que venga, vamos a continuar chicos. Que empiece la temporada. Chicos, la temporada nueva va a comenzar. Y con ello los fichajes, ¿vale? En este vídeo analizaré el equipo que tenemos, ¿vale? Y la idea es ver qué jugadores nos valen y cuáles no, ¿vale? Y jugadores que están creciendo mucho como Rishi y Pozo. Y jugadores que están bajando un poco de nivel como Juampi. Juampi no es lo que era en segunda. Y ya a gran nivel se nota que no es el mismo, ¿vale? Juampi no me está dando lo mismo que Pozo, que se está saliendo, ¿no? Entonces, no sé. Algunos me estáis pidiendo ya a Isco, ¿vale? Isco, Isco. Isco es verdad que es un jugador top y que va a acabar en nuestro Málaga. Ya os lo digo yo que va a acabar en nuestro Málaga. Pero no sé si esta temporada sería la suya. Porque tened en cuenta que es un jugador que va a valer pasta. Fijaros que vamos a jugar la Supercopa Europea. Pero antes supongo que jugaremos el torneo de verano. Fijaros, ahí vemos el calendario. Como no tenemos nada hasta la Supercopa Europea. Después empezará la Liga con el Girona, Atlético Madrid y Levante. Pero antes tendremos que jugar el torneo de verano. Y ahí empezaremos ya a hacer fichajes. Tenemos 65 millones. Quizás algo más. Bueno, vamos a realizar un entrenamiento. Vamos a ajustar los jugadores. Bueno, yo creo que con esto ya hemos puesto... Simular todo. Bueno, ahí están mejorando los jugadores jóvenes que tenemos, chicos. Y bueno, vamos a analizar la plantilla. Vamos a hablar sobre los jugadores. Entonces, sobre Isco, que estaba hablando antes y no terminé. Es un jugador que va a venir al Málaga sí o sí. Lo que pasa es que ahora el Madrid me puede pedir 100 millones o más. Como me decía por ahí Joaquín Atos, ¿no? Puede pedirme muchísimo dinero. Y entonces, claro, no puedo... No puedo. Si tenemos 67, ¿qué voy a hacer? Vendo dos o tres jugadores y fichamos a Isco, yo creo que, salvo sorpresa, de hecho lo voy a intentar, pero salvo sorpresa, va a ser complicado que en esta temporada venga Isco. Pero habrá otros jugadores y espero traer una bomba, ¿vale? Espero traer una bomba y, entre comillas, realista. ¿Por qué digo realista? Vamos a elegir la Copa Continental Sudamericana, ¿vale? Porque además de ser nueva, porque no la he jugado nunca, es la que más dinero dan. Fijaros que tenemos en el mismo grupo al Toluca, a la Universidad de Chile y al West Ham. Bonito grupo, bonito grupo. Me gusta. Y lo he dicho, chicos, vamos a traer jugadores realistas. Y alguno me dirá, ¿realista? Digo, pero si te traes a Forlans o te traes a... Yo qué sé, a algún jugador tal. No es realista. Es que tened en cuenta que ya estamos, ya hemos ganado la Europa League. O sea, ya estamos a un nivel como del Sevilla. Para que os saquéis una idea. No va a ser fácil ganar la Champions. Es que es como si el Sevilla cuando juega la Champions. No le es fácil. Por lo tanto, tenemos que intentar seguir mejorando y haciendo un gran equipo. Nos quedan temporadas. No penséis que ya voy a ganar la Champions en esta temporada y vamos a terminarla en esa temporada. Todavía nos queda mucha liga, mucha serie por delante. Lo digo de verdad. Bueno, fijaros que nos han aumentado el presupuesto para fichajes, pero todavía estamos lejos de ser el Real Madrid, ¿no? Con 300 millones. Y fijaros, oferta de Ndiaye. Ndiaye es un jugador que tampoco es que esté... Pero bueno, tenemos otras parcelas mucho peor. Vamos a aceptar la excepción de este canterano. Y vamos a rechazar por ahora la venta de Ndiaye. Por ahora no tengo intención de venderlo, pero ya tiene una edad y no es un jugador que vaya a mejorar mucho más. Pero nos puede dar muy buenos partidos en esta temporada, sobre todo en Liga, ¿no? Bueno, pues continuamos, chicos. Continuamos y vamos a ver un par de partidos. Vamos a jugar un par de partidos hoy y vamos a ir analizando la plantilla. Jugadores que me valen, jugadores que no. Bueno, vamos a ver este partido contra el West Ham, que yo creo que es el más complicado que tenemos en esta fase de grupos, en esta Copa Sudamericana. Y bueno, ahí está el dinero, chicos. Espero vuestros fichajes. Quiero fichajes Champions. Que sean... No me digáis Messi-Cristiano. Obviamente no voy a fichar a Messi-Cristiano. No por el dinero, es que de todas formas no lo ficharía. Jugadores que ya estén mejorando en lo que tenemos. O jóvenes que vayan a seguir progresando. Porque tampoco quiero jugadores de nivel 88. Sino jóvenes que lleguen a ese nivel. Bueno, chicos, como siempre, vamos a disfrutar de un partido de las mejores jugadas. Y espero que me acompañéis y charlemos de los jugadores que están dando el nivel y cuáles no. Ahí lo tenéis. Bueno, chicos, partidazo, ¿eh? Partidazo que vamos a jugar hoy contra el West Ham. Es un... Ya se me dicen, per temporada. Me gusta ir poquito a poco jugando. Pero tampoco me voy a exigir muchísimo, ¿no? Yo prefiero ir de menos a más. Quiero ver qué jugadores me están... Me van a dar un rendimiento. Por ejemplo, voy a seguir muy de cerca. A Harper, a Blanco, a Juanpi, Mula. Jugadores que no sé si están y van a dar el paso. O jugadores que deben abandonar el Málaga porque ya lo han dado todo lo que pueden. Y ahora necesitamos otro tipo de jugador. He dicho esos jugadores y también, pues, obviamente hemos perdido a Adrián. Tenemos a... Con Roque y Camacho. La verdad que estoy muy contento. No habéis visto el rendimiento que nos ha dado Camacho. Ha sido bestial, ¿no? En esta temporada. Bueno, venga, chicos. Vamos allá. Vamos a ver las mejores jugadas de este partido. ¿Cómo no? Venga, vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? No, cómo ha salido el West Ham. Chicos, no os hacéis una idea el trabajito que me está costando aguantarlos, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía. Fijaros cómo pasan. Fijaros cómo me tienen encerrados aguantando, ¿eh? Venga, vamos, vamos, chicos. Madre mía. No puedo tocar casi ni la pelota. Venga, la hemos recuperado. Me dura un suspiro la pelota, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. No, 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 no. Pues nada, empezamos perdiendo. Se veía venir, ¿eh? Se veía venir porque el West Ham estaba, no sé, los motos mucho más acelerados. Mucho mejor equipo. Bueno, chicos, vamos a intentar a ver si podemos remontar el marcador. Intentar a ver si nos vamos acoplando. Estamos en una nueva temporada. Hay que ir realizando ajustes en los jugadores. Venga, vamos allá. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. Buena parada ahí. A mano cambiada. Bien, 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 bien. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, vamos a hacer jugada. Vamos a... Ese pase es bueno. Ese pase es bueno. Pozo, Pozo la puede tener y el portero despeja afuera. Qué lástima, porque la pierna de Pozo es la derecha. Si hubiera sido Juanpi esa jugada, le hubiera venido mejor. Venga, vamos, vamos, Pozo. Vamos, Pozo. Tienes que llevar tú la rienda del juego. Ahí está, Brahim. Brahim puede buscar la pared ahí de nuevo. ¡Gol! ¡Qué buena jugada, chicos! ¡Qué buena triangulación! Y, bueno, esa pareja Brahim con Juanmi. La verdad que Juanmi... Algunos podéis decir que ya está mayor. Ya miraremos. Pero yo creo que si tengo que prescindir entre Blanco y Juanmi, creo que Blanco ya le cuesta más. Tiene una edad y ese va a ir ya este año hacia abajo, ¿vale? Juanmi todavía nos puede dar una jornada-temporada buena. Sobre todo poniéndolo del segundo delantero. Lo que más se falta, chicos, es un delantero. Un delantero Champions, ¿vale? Tampoco falta un delantero de nivel 88. Pero si uno de nivel 80, uno de nivel 78, pero que progrese mucho más y le demos caña y sea joven. Sobre todo que sea rápido. Me gustan los jugadores rápidos. No sé por qué me gustan los jugadores rápidos. Venga, chicos. Vamos, hemos empatado. A ver si podemos conseguir el triunfo. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que está a punto de terminar ya la primera parte. Bien, bien, bien aguantado. Bien aguantado. Bueno, chicos, pues la primera parte, el West Ham. Mucho West Ham, ¿eh? Mucho West Ham. Y a ver si podemos meter otro golito. Pero fijaros que ellos han dominado la pelota. Han tirado más. Lo que pasa que, bueno, hemos tenido acierto por igual. Y yo creo que la segunda parte se va a ver un buen partido, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Vamos a tapar huecos. Madre mía, madre mía. Qué peligro tiene el West Ham. Qué peligro tiene. Venga, salimos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Juanmi. Juanmi, Juanmi. Buscando la oportunidad. Ahí está Ander Marque Camacho. Ahí está Camacho. Yo no sé si ha sido Camacho, pero Camacho se ha metido por ahí en medio. Y bueno, qué rendimiento, chicos. Es un jugador que yo creo que ya no mejora mucho más. Es un jugador que ya tiene una edad. Sí, vale, todo lo que me queráis decir. Pero da un rendimiento, da una estabilidad en el medio del campo. Y luego cuando se suma al ataque, algún golito mete. O sea, no podemos pedirle más. Además, jugaba en el Málaga en la época grande de la Champions. Es nuestro capitán. Yo creo que Camacho no podemos cambiarlo. Camacho y más roca van a ser en el mediocampo titular. Luego tenemos en Diaye, en el equipo B. Y alguno tendremos que fichar. Porque Adrián ya no está. Cuidado, cuidado con el West Ham. Que puede buscar el empate. Lo está intentando. Y yo creo que es el momento. Es el momento clave para hacer cambios. En este torneo ya sabéis que se pueden hacer los cambios que queramos. Así que voy a cambiar casi todo lo que pueda. Vamos a probar a Borja. Porque la verdad es que a mí me ha gustado. Pero yo creo que Borja está en mejor momento. Está más rápido. Y eso nos da... Lo que no sé hasta dónde puede mejorar Borja. Y no sé si nos va a dar mucho, mucho más de lo que está dando ya. Pero bueno, vamos a hacer todos los cambios que podamos. Vamos a meter ahí gente de refresco. Para afrontar la recta final. El West Ham empezó de más a menos. Y hemos podido remontar el marcador, chicos. Es importante para conseguir dinero este torneo. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahí está Pui. Vamos, está Pui. Qué buena jugada. No, el rebote. Sale balón a córner. Se va a acabar el partido. Estamos ganando por la mínima. Pero estamos ganando. Venga, vamos. Balón en corto. Ese centro. Bueno. Remate buenísimo de Harper. Ahí está Harper por alto. La verdad que está yendo bastante bien Harper. Es un jugador que no tiene mucho nivel. Es verdad que ha mejorado mucho. Porque cuando empezamos en segunda me costaba la vida meter un gol con él. Pero ha mejorado mucho. Y está dando un buen rendimiento. Lástima que ahora estamos en la Champions, chicos. Es que ahora nos vamos a enfrentar a los mejores equipos de Europa. Y no sé si Harper va a dar la talla, ¿no? Es uno de los jugadores que tengo dudas. No sé si entre Harper, Blanco, Juanmi. Yo creo que Blanco tiene todas las papeletas de salir. Yo creo que sí. Pero bueno. Vosotros podéis comentarme. Venga, chicos. Se va a acabar el partido. Vamos a ver si llega Ichan a ese pase. Ichan la recupera. Ichan la pelea. Ese centro puede ser bueno. Despeja al portero. A ver si puede llegar a Brahim Díaz. Está a punto de terminar el partido final. Final del partido, chicos. Terminamos el partido contra el West Ham. Y sumamos tres puntos. Deciros que es muy importante este torneo. Para conseguir dinero. Ya que ya no tenemos lo que me gustaría tener. Poder usar el espaldarazo deportivo. Pero no quiero utilizar este tipo de... De artificios. No, de... De truquitos. Y quiero hacerlo de manera lo más complicada posible, ¿no? Porque así le añadimos un plus de dificultad al juego, ¿no? Ya que no podemos disponer de todo el dinero posible. Bueno, veis las estadísticas, chicos. Que siempre me gusta mostraros para que veáis que Juanmi ha sido el mejor jugador. O sea, Juanmi el mejor jugador. Se ha movido bien arriba. Y yo creo que es un jugador que hay que dejarlo. Hay que dejarlo Juanmi esta temporada, por lo menos. Necesitamos fichar un delantero Champions. Como me habéis dicho ya muchísimos de vosotros. Y también un central, ¿vale? Como también me habéis dicho muchos de vosotros. Un central, porque los que tengo, ¿no? Son buenos, pero hace falta algo un poquito más de nivel. Porque los que tenemos todavía no han alcanzado su nivel, ¿no? Venga, vamos a realizar un entrenamiento. Simular todo. Fijaros que hermoso. Está consiguiendo ya un buen nivel. Y nos puede valer, pero los demás no alcanzan el nivel deseado para la Champions. Si nos hace falta un jugador un poquito de más nombre ya, yo creo que sí. Y vamos a ver jugadores que no jueguen. Que estén en un equipo que haya descendido. Que tengan menos minutos. Que quiera dar un salto de nivel de equipo jugando a la Champions. Es verdad que es más fácil traer a los jugadores a nuestro Málaga. Porque todos quieren jugar a la Champions, ¿no? Bueno, vamos a jugar contra la Universidad de Chile. En teoría debería ser un equipo más asequible. Pero cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Ahí tenéis, chicos, como siempre, las mejores jugadas. Bueno, chicos, vamos a jugar con los suplentes. Vamos a rotar. La intención es ver jugadores. Ver qué jugadores nos ofrece el nivel para esta temporada. Cuáles no. Y disfrutar, como no, de un buen partido, ¿vale? En la Universidad de Chile. Por supuesto, hay muchos seguidores en el canal de Chile. Y saludamos desde aquí a todos ellos. Y gracias por estar ahí dando apoyo, como siempre. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que están ahí tocando. Bien, no me he intentado recuperar. Madre mía, chicos. Madre mía. Madre mía, que hemos empezado el partido. ¿Cómo ha empezado el partido de la Universidad de Chile? Bueno, antes digo que debería hacer un partido asequible. Porque he jugado contra los West Ham y me ha costado. Bueno, ahora jugaremos contra la Universidad de Chile y deberíamos de ser superiores. Pues, fijaros, la primera jugada, nada más sacar. Fijaros que en día ya está a punto de quitársela, pero no. Centra y remata de cabeza de primera. Y mete el gol. Pues nada, chicos. Vamos a ver si podemos remontar esto. Vamos, vamos. Ahí está Puy intentando buscar hueco. Está muy encerrado el equipo rival. No podemos. Vamos a ver, está solo, 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 solo. ¡Ay, Dios! Mula, 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 mula. La que ha fallado, tío. Llegamos, la subida. Ahí está la sula de Paul Valentín. Vamos a ver, Valentín se llena para adentro. No está muy bien cerrado ahí en la Universidad de Chile. Se ha llegado fuera. Yo creo que iba de dentro a fuera y se acabó yendo. Lástima porque la jugada, fijaros, eh, de Puch. Tenía buena pinta. Vamos, se acaba la primera parte, chicos. Hay que intentarlo. Ahí está Mula entrando por banda. Ahí está Juanpi. Vamos a ver, blanco, blanco. Se puede buscar el disparo. Es que no lo dejan, eh. Es que no me dejan disparar. Fijaros que aguanta bien los toques, pero no encontramos posiciones de disparo. Está un tibero que es más rápido. A ver si puede buscar nada, nada, nada. No hay manera, chicos. No hay manera de entrar ahí. Y se va a acabar la primera parte con el marcador 0-1. Bueno, perdemos contra la Universidad de Chile. Y eso sería un resultado sorprendente, ¿no? La verdad que sería un resultado sorprendente porque habría ganado contra el West Ham. Y fijaros que es que no hemos tirado. Hemos dominado algo más la pelota, pero no hemos tirado. Bueno, vamos a ver la segunda parte. A ver si podemos remontar el marcador que se me antoja difícil, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Ahí está Puch. Vamos a ver si puedo buscar el disparo. Oh, falta, ¿no? Eso falta, ¿no? Bueno, falta peligrosa que va a poder disparar el Málaga. A ver si me demos el gol de falta, por lo menos. Porque a jugado, no, no estamos jugando, ¿eh? No estamos jugando nada. Y no sé, no sé si es por los jugadores míos, que no dan para más. O es porque el equipo rival está haciendo un buen partido. Creo que es por el segundo caso, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Venga, Juapi. Están sacando tarjeta amarilla a un jugador de la barrera. Vamos a ver el disparo. Nos distraen bastante con la tarjeta. Venga, vamos, vamos. ¡Ay, qué pena! Se me ha ido ligeramente alta. Bueno, pues yo creo que es el momento, chicos. Vamos a hacer cambios, pero ya. Porque hay jugadores que no me están, no me están, no me están. Vamos a meter a Pozo porque Juampi no está jugando como me gustaría. Metemos a Roca para darle Hanzo Puch, que ya está bastante cansado. Y metemos a Borja arriba, que blanco no me está gustando, chicos. Creo que blanco lo vamos a vender, ¿eh? Creo que sí, porque ya tiene una edad y antes que se retire y baje más todavía de nivel, lo vamos a vender por algo. Ya no se verá mucho dinero, pero lo venderemos. Y Borja, vamos a ver qué versión nos da, si da rendimiento o no. Bueno, chicos, vamos a continuar. Venga, 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 Paul, venga, Paul, vamos. Ahí está Ichan, vamos a ver Ichan por la banda. Eso es, vamos a ver si buscamos a un compañero. Pozo, Pozo para Endialle, voy a buscar el disparo. Vamos a meter... ¡Gol! Gol de Borja, fijaros, ¿eh? Fijaros que casi la primera pelota que toca y mete el golito. ¿Cómo está Borja? ¿Cómo está Borja? También verá que el Málaga ha tocado bien la pelota. Y ahí Endialle... No, ahí está Paul, que lo ha sido Paul. Le ha dado el pase interior y de primeras. Fijaros que se adelanta al defensa y cómo bate al portero, ¿eh? Perfectamente. Borja, pues me está gustando, ¿eh? Está metiendo goles. Terminó la temporada tercera, la anterior, metiendo goles. Y ha empezado esta temporada metiendo goles. Lo cual, oye, confianza le daré, ¿eh? Bueno, vamos, vamos. Ahí está Ichan. Vamos a ver si sube por la banda Paul Valentín, que está muy activo en esta segunda parte. Vamos a ver si podemos buscar algún compañero. Ahora... ¡Gol! Gol de Ontiveros, chicos. Gol de Ontiveros. Bueno, este es otro que, la verdad, que daba mucho más rendimiento antes que ahora. Pero todavía tiene margen de mejora y Ontiveros es un jugador que esta temporada nos tiene que dar. Tenemos por banda Ontiveros. Tenemos a Brahim Díaz. Tenemos a Ichan. Tenemos a Mula. Tenemos jugadores, ¿eh? Tenemos jugadores... Y tenemos a Rishi. O sea, tenemos jugadores incluso para prescindir de alguno, ¿eh? Pero tenemos jugadores bastantes por banda. Media punta, Juanpi. Si consiguiéramos traer a algún jugador de media punta soñado, que estoy pensando, quizás. Vamos, vamos, chicos. Se va a terminar el partido. Hay que aguantar. No podemos encajar ahora. Bien, bien el portero. No estoy poniendo a Spillard porque en el primer partido no lo puse porque estaba jugando con la selección, ¿vale? Así que hubo algunos jugadores que tuve que quitarlos, cambiarlos. Pero ya en el próximo partido yo creo que ya lo jugarán. Vamos, vamos. Ahí está Borja. Borja, qué pena y no le he dado la pelota. Y luego no hemos podido rematar, chicos. Lástima, ¿eh? Venga, se va a acabar el partido. Se va a acabar el partido, chicos. Vamos a ver si podemos. Lástima, ¿eh? Lástima. Vamos a ver si no pita el árbitro. No nos da tiempo de echarla. No, ha pitado el árbitro. Final del partido, chicos. Y conseguimos remontar, pero el partido mucho más complicado de lo que me esperaba, ¿eh? Mucho más complicado de lo que me esperaba, chicos. Y nada, recordaros que tengo un canal Twitch, chicos. El JuanMaxonYT en Twitch. Seguidme, chicos, que somos ya cada vez más. Y voy a hacer sorteos cuando superemos los 100 seguidores. Que eso va a ser muy pronto. Cuento con vuestro apoyo para subir otras series ahí en Twitch en directo. Fijaros, el partido ha sido muy igualado. Muy igualado, pero hemos tenido que meterle la segunda parte. Hemos tenido que apretar el acelerador para poder superar a la Universidad de Chile. No ha sido ni mucho menos fácil, ¿eh? Ni mucho menos fácil. Fijaros que Ontiveros ha jugado un buen partido. Paul Valentín es mejor, ¿eh? Fijaros, Paul Valentín es el mejor jugador del partido, ¿eh? Curioso. Pues nada, chicos. Esta es la nueva temporada. La cuarta y nueva temporada. Temporada Champions con el Málaga. Muy ilusionante. Muchos objetivos que tenemos. Y muchos sueños que tenemos en esta temporada. Y lo he dicho, chicos, vamos a fichar. Tenemos 65 millones, más o menos. Tenemos que vender. Tenemos que comprar. Cuento con más de 21.000 ojeadores. ¿Quién quiere más? Si os tengo a vosotros. Así que venga, apretad el botón de like. Y a comentar en los comentarios. Que voy a leer los comentarios. Voy a estudiarlos. Y haré los mejores fichajes para este Super Málaga. Comentario destacado para Martín. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo con los fichajes de este Málaga de Champions.